Tiene 37 años, es asistente de la educación y en el 2019 sufrió una lesión cervical que lo ha mantenido limitado para poder trabajar. Hoy señala estar viviendo con dolor constante, pero a pesar de haber ido a centros de salud públicos, no le han podido dar la solución que requiere. Sí, exactamente. Fue en Santiago para el estallido social. En el hospital San Juan de Dios, con una fractura a nivel cervical, en la C7. Estuve un año y medio con cuello ortopédico, con rehabilitación. Y ahora llevo dos semanas, hoy cumplo dos semanas con un dolor que no me deja mover el cuello, que se me irradia hacia el pecho, al lado izquierdo. Y si acudo a ustedes, porque he ido al Cepan cuatro veces, cuatro veces he ido al Cepan y no me dan soluciones. Ya como último recurso y con un dolor evidente, Alejandro llegó hasta Canal 30 para dar a conocer su caso. No con una intención de hacer una denuncia, sino que para pedir ayuda, para recibir el tratamiento que requiere para poder retomar su vida. Hoy fue el último día al cual acudí. El médico me dijo en mi cara que si tenía dinero, este problema se solucionaba. Yo le dije, ¿cómo me puede decir eso? Es que aquí no te vamos a hacer nada. Aquí no tienes derecho a una ecografía, que es lo que al parecer necesitas. Necesitas rehabilitación, lo más probable, electroshock como terapia. Y no lo estoy obteniendo y como le digo, cuatro veces es demasiado para una solución médica. Actualmente sin trabajo, sus posibilidades de recurrir a una atención particular son prácticamente nulas. Y es aquí donde se convierte en un caso más, que demuestra que la salud pública, pese a los esfuerzos, continúa al debe. Yo había ido a urgencia, y en urgencia me enviaron al CEFAN. Así que seguí el camino correcto, pero estoy en las mismas y ya no soporto esto. O sea, si hoy me llamaran para un trabajo, no puedo trabajar así, no puedo, porque no sé qué es lo que me está pasando atrás. Lo que es la cervical, no sé si es un nervio, no sé si es un músculo que se está comprimiendo con esa fractura desde ese tiempo. Pero la cosa es que el dolor no me deja ni dormir, estimado. Y a pesar de los anuncios que hemos escuchado, una y otra vez, la realidad es que la salud pública, las listas de espera son eternas, o que no se cuentan con los recursos para una óptima atención de toda la población. Por lo que la solidaridad continúa siendo el camino. Solidaridad que no pocas veces llega desde el sector privado. Yo lo único que espero son soluciones. Que el CEFAN me pueda realizar una ecografía a las partes blandas de la cervical para salir de la duda. Y si hay un daño a nivel muscular o de tendón, me pueden enviar a rehabilitación, en este caso, kinesiología, electroshock, porque eso lo tuve hace años atrás y me dio resultado. Lamentablemente, Alejandro no es el primer caso y de seguro no será el último en el que recurren a un medio de comunicación para retratar su caso. Ni siquiera como una furiosa denuncia, solo para pedir ayuda.